como están amigos buenos días pues yo aquí compartirles una aventura de pesca esta vez es modalidad surf fishing estamos en playas de michoacán apenas vamos a salir al punto de pesca y pues traemos la mira bien puesta en las sierras los jureles y a ver si aquí todavía hay gallos como en jalisco pues vamos a utilizar ya saben puras cañas de entre 10 y 11 pies traemos muchas expectativas el mar se ve muy tranquilo se escucha muy tranquilo entonces puede ser que haya buena pesca ya nada más que esté la sardina en la orilla y se arma no se despeguen que esto recién comienza y pues vamos dándole que el que madruga le va bien en la pesca vámonos buenos días ya pegué el primer animalito creo que es un un pececito muy voraz el primer punto como ya vieron no estuvo tan productivo nos vamos a mover a buscar pues donde se vean las pajareras en la orilla ahorita está muy tranquilo ya vieron que salió salió una maranguana y un pargo tigre pargo pitero de buen tamaño pero todo liberado no no traemos ganas de comer de sus peces y bueno no se despeguen que todavía le falta mucho esta aventura y el señuelo matón este el espidaigua que nunca fallan en estas zonas rocosas pues vámonos moviendo no se despeguen ánimo pues ya llegamos al segundo punto es aquí una parte tengo una barra de un estero a espaldas de mí este y bueno hay gente pescando aquí en el estero aquí en la playa estamos somos los únicos y estamos buscando pues como les he platicado sierras y cureles ahorita la técnica es estoy usando una cuchara una sierra killer es lanzar y dejar que el señuelo se vaya toque el toque el fondo o casi toque el fondo aquí esta zona es pura arena no hay este no hay rocas entonces no tenemos el riesgo de atorarnos y pues aquí estamos intentándole se ve se ve triste no se ve mucha actividad pero pues vamos a a no desanimarlas y a seguir lanzando a ver si en una de esas se descuida una una sierra un jurel y lo enganchamos pues inesperadamente contra todo pronóstico ya pescamos algo no sé que sea aquí viene todo el equipo atrás de mí estaba lanzando con una con un sierra killer este y no sé cómo estuvo pero agarré algo realmente ya íbamos de regreso a la camioneta ya estamos derrotados bueno no derrotados nos íbamos a cambiar de lugar y y este y pues bueno se dio se dio esta captura vamos viendo esperemos no perderla y vamos viendo de qué se trata yo digo que es un jurel con la expectativa de de ver qué que agarramos su murra al ataque muy leve no no fue demasiado fuerte y este que les iba a decir y lo más curioso fue que dejé de hacer lo que estuve haciendo toda la mañana dejar que el señuelo se fuera al fondo en cuanto cayó la cuchara empecé a recoger y picó muy cerca de la orilla sí muy muy cerca que en vez de dejar que el señuelo se se hundiera como lo estuve haciendo toda la mañana en cuanto cayó empecé a recoger y como medio camino paz pero pero fue como muy leve o sea fue como de que ah o sea como como sin mucha fuerza el ataque lo cual se me hizo muy curioso pero este no pues esperas a que el pez ahorita está si te digas está corriendo el pez está corriendo y pues yo dejo que el pez cuando deja de correr entonces bajo la caña y recojo está bueno es un no sé qué es parece el jurel ahí lo vieron está de buen tamaño se tacude pega como cabezazo siento que el pez viene como que no lo agarré con en la boca como que lo agarré atravesado porque me está dando demasiada pelea ahí está el jurel ahí va ya lo vieron ahí va en la ola se va a ver en la ola se va a ver y él sigue corriendo sigue corriendo no está cansado él sigue corriendo será berraco señores será pequeño vendrá atravesado vendrá bien agarrado de la boca no lo sé me está me está desconcertando un poco como les digo el ataque fue muy sutil como como que el pez no quería no se sintió el normalmente se siente un ataque de jurel pero ahí anda ya lo vi está lejos está como unos 50 metros todavía y no se le ven ganas de detenerse y seguimos en la pelea señores con todo y la no no espérame no más váyanse un poquito más para allá para no cruzarnos no el pez está no tú sí puedes estar aquí no más que como están lanzando se atoran los anzuelos en la línea no 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 ya no sé cuánto tiempo va de pelea pero ya tengo rato no le llega el agua a la caña ah bueno disfrutando la pelea porque hay poca pesca, están escasos los animales y a disfrutarlos que más ahorita aquí es la parte más crítica, aquí tienes que jugar mucho con tu freno para lograr wow es un... ¿ya? sí es un furiolante vamos hasta acá y pues vean, está muy padre el animal, muy muy grande este lo vamos a liberar, realmente no son buenos para comer para que siga creciendo y bueno, no se despeguen que todavía queda mucho en esta aventura de pesca un poco lenta pero... les debo el peso, no traigo mi báscula pero ahorita vamos a hacer la sección de fotos y liberar al animalito no se despeguen wow ven, 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 ahí están no se, tírales Arturo tírales Arturo ahí están todos ahí están acércate no sé que agarré pero agarré algo no manches acabo de agarrar uno y se hizo la picazón aquí enfrente pero cañón vamos viendo qué es vamos viendo qué es no sé qué sea ah sí un jurel ya sé ya sé pues amigos, acabo de pegar un agujón saurio super lejos con cucharita otra vez después del jurelito este que pescamos en la picazona y aquí lo traigo, no se ha soltado esos son peligrosos porque se suelta muy fácilmente ya se puso buena la pesca ya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está enorme! ¡Guau! Bueno amigos, el día de pesca terminó, espero les haya gustado mucho las capturas que logramos, los jureles al final de cuentas se lograron y el agujón ese bastante bueno, no se despeguen del canal porque todavía falta otro día de pesca aquí en las playas del pacífico mexicano, a ver cómo nos trata el mar mañana, les recuerdo denle me gusta al video si les agradó, no olviden dejar un comentario y si no te has suscrito al canal pues los invito a que se suscriban, porque se vienen muchas aventuras de pesca, soy su amigo Poncho Fischer y nos vemos mañana.